Les presento a continuación lucha semifinal en relevos 3 contra 3. Les traigo al más rudo de los rudos, al que hace operaciones con resorta, con ustedes, de Chihuahua a Chihuahua, él es Doctor Maldón. El gigante blanco y negro que cruza los mares desde las aguas del Pacífico, con ustedes, último, Chihuahua. Y después de una larga de aquí, por favor de los países de Europa, regresa de nuevo a California y me traigo. ¡A Impacto! ¡Gosuggeriz! ¡Aplausos a Dios! ¡Aplausos! 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 Y ahora, damas y caballeros, con ustedes, uno de los personajes que ustedes más admiran, que viene subiendo como la espuma, ganando gloria y fama. ¡Con ustedes, misterioso! ¡Aplausos! 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 Con toda la experiencia de una larga trayectoria, damas y caballeros, la elegancia lo acompaña con ustedes, Biorico. Y esta noche se hace la compañera con uno de los atletas con mejor físico en toda California. Él es, con ustedes, Blu... ¡Irto! ¡Ven una lucha! ¡A tres caídas, damas y caballeros! ¡A dos de tres caídas! ¡Y sin límite de tiempo, les presento en la esquina ruda... ¡Doctor Moina! ¡Último! ¡Shabu! ¡Impacto! ¡Dos mil! ¡Por el bando de los técnicos, les presento a Misterioso... ¡Virónico! ¡Virónico! ¡Y Flor! ¡Igo! ¡El rector de divestas combate, damas y caballeros, para que en vivo un fuerte abrazo... ¡Eres! ¡El índigo! ¡Mendoza! 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 ¡Eres! ¡Ya! ¡Qué grato! ¡Sí, porto! No, 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 no. Esa es parte de su madre ese cagrón. ¡De volver a tu madre! ¡Chígalo, paisano, chígalo! ¡Chígalo! ¡Ah, qué caro! ¡Chígalo, cígalo, cígalo! ¡Cállate, chí, paisano! ¡Chígalo, cígalo! ¡Ah, ha, ha! ¡Viva, cariño! La máscara está salando. Abre el comisionado Llamamos al comisionado a este líder El líder ha sido ofendido muy gravemente ¿Por qué? ¿Dónde está el pinche viejo pelón? Ahorita viene, ahorita viene ¡Vámonos al cabrón! ¡Vámonos al cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡No te caigas! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vámonos al cabrón! ¡Lo embras vamos! Zér Late,ers!! ¡Vámonos al cabrón! Magn равas la salda ¡Vámonos al cabrón! Bad parte... ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!